Hola ingenieros, bienvenidos a nuestra clase número 11 de mecánica de materiales. En esta clase vamos a ver cuatro ejemplos de torsión. Recordemos que en la clase pasada vimos la teoría de esto. Entonces, nuestro primer ejemplo consta de esto. Nos pide determinar el esfuerzo importante máximo en el eje tanto de A a B como de B a C. Tened en cuenta estos tres momentos de torsión. Entonces, aparte nos dicen que ese eje tiene un diámetro de 40 milímetros y es de un material a 36. Entonces, este ejercicio es muy típico y la verdad es muy fácil de resolver. ¿Por qué? No están viendo el esfuerzo importante máximo, ¿cierto? Entonces, recordemos que el esfuerzo importante máximo, esto lo vimos en la clase pasada, es igual a qué? A la tensión, al momento de torsión. ¿Por quién? Por C sobre J. Entonces, vamos a recordar que son esos términos. Este es el momento de torsión que me vuelve el sistema equilibrio. O sea, esta es la resultante de torsión del sistema. Este es el radio externo del elemento y este es el momento polar de inercia de la sección transversal. Entonces, vamos a ver. Si los vienes de terminar en A, B, entonces vamos a hacer un corte ahí. Tenemos por acá el eje y por acá hacemos el corte. ¿Listo? Entonces, por acá tenemos un momento de 300 kilonewton, perdón, metro. Ese que está acá y ya no tenemos nada. Entonces, acá la torsión que me vuelve, que vuelve a estar en el sistema o que me equilibra ese momento es igual a quién? También a 300 newton por metro. ¿Listo? Simplemente acá hay un momento, hay un momento, si este va para acá, acá hay un momento que me equilibra ese momento. Un momento interno que me equilibra el momento externo. Y ese es igual a 302 newton sobre milímetro. Entonces ya encontramos el primer parámetro. ¿Sé cuál es? Entonces, ¿sé qué es? Es el radio. ¿Pero de quién? Del elemento al que vamos a encontrar el esfuerzo. Nos dicen que eso tiene un diámetro de 40 milímetros. Entonces el radio son 20 milímetros. Y el J. Recordemos que J o el momento polar de inercia para una sección sólida es de pi medios por si a la 4. Esto es pi medios por 20 milímetros. Entonces ya encontramos que es igual a la 4. Entonces ya encontramos que el nave máximo es igual a la torsión. 300 newton. 300 newton. ¿Cierto? Pero no va a pasar, no va a pasar a milímetros, para que todo sea newton milímetros. Entonces, esto sería 300.000 newton milímetros. ¿Por quién? ¿Por quién? Por C, que ya vimos que son 20 milímetros, sobre J, que ya vimos que es pi medios por 20 milímetros a la 4. Entonces, el esfuerzo máximo en AB es igual a 23.8. 23.87, pongo en 93.87. Y esto es el esfuerzo, o sea, newton y milímetros megapascales. ¿Listo? Ese es el momento, perdón, ese es el esfuerzo importante en AB. Bien, entonces, ahora, ya encontramos la primera respuesta. Ya encontramos esta. Ahora, ¿cuál sería en esta? Si hacemos el corte acá, obviamente lo voy a hacer de aquí para allá, porque de aquí para acá también lo puedo hacer. Pero entonces sería, si lo hago de acá para allá, entonces, ¿el momento cuál sería? El momento en este punto, sería 300 menos 100, serían 200. O si yo lo cojo de aquí para acá, simplemente es 200. Entonces es lo mismo. Entonces, ¿cuál sería el, cuál sería entonces acá el esfuerzo máximo en B, C? Sería esto mismo, pero en vez de 300, serían 200. Y luego lo paso a milímetros. Entonces, simplemente sería poner acá 200. Vuelvo y repito. Ya me están pidiendo el esfuerzo máximo en B, C. En B, C. Entonces yo hago el corte acá. Entonces, el momento que me equilibra el sistema. Acá hay un momento externo de 200, acá tiene que haber un momento interno de 200. Entonces, ese momento lo meto acá. Acá, esta barra tiene la misma C y tiene la misma J. Entonces, simplemente es reemplazar ahí. Y entonces eso nos daría 15.91. 15.91 megapascales. Y así, estaría resuelto el ejercicio. La verdad, es muy fácil. Para empezar con esto de torsión, me parece un ejemplo muy típico. Y, miren, se resuelve muy fácil. Simplemente es encontrar los parámetros y meterlos a la ecuación. Que simplemente es muy fácil de encontrar. Entonces, vamos a ver el segundo ejemplo. El segundo ejemplo consta de esto. Nos piden determinar la máxima fuerza P que se puede aplicar en el sistema. Teniendo en cuenta un esfuerzo máximo de 85 megapascales. Esos ejercicios de torsión, la verdad, son muy fáciles. Porque hay que resolver uno o dos ecuaciones y ya está. Entonces, yo les recomiendo que siempre escriban lo que necesitan. Lo que están pidiendo. Entonces, sabemos que la ecuación de esfuerzo máximo es igual. Ahora, al momento torsor, por C que es el radio, el radio máximo del elemento, por el momento polar de inercia, en la sección transversal. Entonces, vamos a encontrar que esté el momento. Entonces, en este punto tenemos 250 por P, negativo, porque él intenta dirármelo así. Entonces, ese sería negativo. Menos 250. Vamos a ver así. Menos P por 250 milímetros. Menos P, porque va hacia arriba y también más el momento negativo. Lo voy a poner así. No, lo hago así. Menos P por 250. Más quién? Más el momento torsor. Y si va a hacer, o sea, el momento interno que me equilibra el sistema. Bueno, entonces, el T es igual a P por 500 milímetros. Esto es T. Lo repito rápidamente. Hago su matrimonio de momentos acá. Menos P por 250, porque es un momento negativo. Este acá también es un momento negativo. Listo, entonces, este es de este. Este es de este. Más el momento que me genera acá. Que se me genera acá interno. Este es el momento interno que me equilibra el sistema. Entonces, simplemente estejo T y encuentro cuánto es. En cuánto es. Listo. Ahora, C. ¿Cuánto es? Ya me lo están diciendo acá. En este punto, tiene un diámetro externo de 25 milímetros. Y el C es el radio. Acá es el diámetro. Entonces, el C es 25 milímetros sobre 2. Eso quiere decir 12.5 milímetros. Y el J es lo mismo. Es una sección circular hueca, por así decirlo. Entonces, ya vimos que es pi medios por el radio exterior menos el radio interior. Aquí son diámetros. Entonces, aquí sería 12.5 a la 4 menos... Este es de 20. El diámetro saca el radio de 10. 10 a la 4. El poder está en milímetros. ¿Listo? Y ya simplemente... Ya tenemos todos los parámetros. Simplemente hay que faltar esperar la P. Entonces, el verso máximo. Cuando nos están diciendo 85 megapascales. 85 megapascales. ¿Eso es igual a quién? Al T. Que es igual a... Ya vimos que es P por 500 milímetros por el C. 12.5 milímetros. ¿Sobre quién? Sobre el J. Pi medios de 12.5 a la 4 menos 10 a la 4. ¿Listo? Y aquí simplemente estoy dando el P. Y eso nos da 308. ¿38 qué? ¿En qué unidades estamos? Son megapascales milímetros. Entonces, son newtons. ¿Listo? Y esta sería la máxima carga P. Que se puede ejercer en estos elementos. Para que alcancemos el esfuerzo máximo de cortante. Así terminamos nuestro segundo ejemplo. Vamos a ver el tercer ejemplo de la clase de hoy. El tercer ejemplo consta esto. En este ejemplo nos pide determinar el esfuerzo cortante máximo. Y hay tres tubos concéntricos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se resuelve? También muy fácil. Muy, muy fácil. Entonces, como siempre les he dicho, escribamos la ecuación. El esfuerzo máximo es la torsión por el C por el J. La torsión, si ese es el externo, el interno es ese mismo que lo tiene que equilibrar. Entonces, no tiene pérdida. La torsión es igual a 800 newton milímetros. Perdón, metros. Yo lo voy a pasar de una vez a newton milímetros. A 800 mil newton milímetros. Simplemente lo pasé a milímetros. C. ¿Cuál es C de todos estos? Pues el max externo. El max externo es este, el rojo. Que me dice que tiene 38 milímetros. 38 milímetros. Y el J. ¿A qué es igual de todo esto? Simplemente sume todos los momentos polares de inercia. Entonces, tengo el primero. Vamos a hacerlo así. El primero. Pi medios, ¿por quién? Estos ya son radios. Pi medios, 38 a la 4, menos 32 a la 4, más el siguiente. Pi medios por 30 a la 4, menos 26 a la 4. 30 a la 4, menos 26 a la 4, más, ¿quién es el pequeño? Pi medios, ¿por quién? 25 a la 4, menos 20 a la 4. Y eso da algo, lo que ve. Y eso es lo que vamos a meter acá. Entonces, ya simplemente es encontrar esto. Entonces sería P, 8000 newton milímetros. Por C, 38 milímetros. Sobre J, que es todo eso. Y eso nos da igual a... Y eso es igual a 11.9 megapascales. ¿Listo? Entonces, ¿por qué quise hacer ese ejercicio? Porque hay tres tubos y se puede prestar para confundirse cuál tomar, cuál es el radio exterior, o cuál es el J. Y el J, simplemente sepan que el C siempre es el radio exterior, y el J, simplemente si tienen dos, tres mil tubos, pues simplemente los va sumando y ya está. Y así encontramos el esfuerzo máximo cortante. Vamos a ver el último ejercicio de la clase de hoy que me parece muy interesante y así terminaríamos. Para terminar la clase, el cuarto ejemplo consta esto. Este línea nos pide determinar el número de pernos de tal forma que el esfuerzo cortante en el eje sea igual al esfuerzo cortante en los pernos. Entonces, la torsión o los pernos se equilibran de acuerdo a la torsión de la siguiente forma. La torsión menos el número de pernos por la fuerza por el radio, que aquí lo estoy llamando R mayúsculo, es igual a cero. Entonces, la torsión, me la torsión, me la equilibran los pernos como el número de pernos por la torsión, que es la fuerza de los pernos por el radio. Esto es un momento, es un momento, esto simplemente es un número, entonces esto se equilibra. Entonces, ya acá encuentro que la fuerza es igual a la torsión sobre el N por el R. Ahora, el cortante de los pernos es igual a la fuerza cortante sobre el área. La fuerza cortante ya la tengo. T sobre N por R. El área es pi cuartos por el diámetro. Nos dicen que sostiene un diámetro de a la 2. Listo. Entonces, ya encontramos el esfuerzo cortante en los pernos. Y nos dicen que lo tenemos que igualar. Entonces, el esfuerzo máximo es igual al esfuerzo cortante en los pernos. Entonces, acá nos dicen que la torsión por C sobre J es igual a la torsión por el N por el R sobre pi cuartos por B a la 2. Entonces, esta C es el radio exterior de este. Nos dicen que es R. Entonces, aquí lo arreemplazamos como R. Entonces, de acá despegamos N. Entonces, vamos a simplificar un poco. ¿J qué es? Es pi medios, que entonces lo vamos a poner por acá, pi medios por C, que es, para mí C es R, a la 4, igual a 4, que se pasa por acá, por T, sobre pi, por T a la 2, por N, por R. Entonces, ya que ahora sí, este se va con este. ¿Quién más? Acá es un R se va, este 2 con este 4, entonces, acá queda, este 2 con este 4, aquí queda 2. Entonces, ¿cómo queda? ¿Queda? T, T solo, por R a la 3, es igual a 2T, por N, por D a la 2, por R. Y ahora sí, N es igual a, este sube para acá, y este es para allá, entonces acá queda. 2T, por R a la 3, sobre T, por T a la 2, por R. Y acá, este, se va con este, entonces queda acá, que N es igual a, 2, R a la 3, sobre D a la 2, por R. Este sería el número de pernos necesarios, para que el esfuerzo cortante, de la barra se ha igual a el esfuerzo cortante, en los pernos, 2, R a la 3, por D a la 2, sobre R. Y así, acá vamos a la clase número 11. Si tiene alguna duda, me pueden escribir por correo, por mis redes sociales, y ahí les voy a resolver absolutamente todo. Nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias! ¡Gracias!